Hola, buenos días. Soy Margarita Menéndez Llano del Colegio de Farmacéuticos del Capital Natural. Estudié farmacia porque, más que nada por un mandato familiar, siempre mi papá me inculcó que podría ser una buena profesión para una mujer. Y bueno, finalmente lo confirmé que fue así y estoy muy contenta con lo que hago.